Hablemos de Salud es presentado por ADERAMA, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí ingresando a sus hogares. El programa de hoy contiene los temas que ustedes nos han solicitado y los que nuestro equipo médico asesor han decidido que son los más relevantes. Comenzamos hablando sobre obesidad y enfermedades asociadas con la doctora Mariana Elordoy. Es un gusto para mí estar hoy hablando con ustedes sobre obesidad. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad. Eso nos va a permitir abordarla de forma correspondiente. Esta enfermedad es crónica, por lo tanto tenemos que tener en cuenta de que va a estar presente durante toda la vida cuando la persona ya la tiene desde hace más de 5 años. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando el paciente empieza a hacer un tratamiento se frustra cuando vuelve a subir de peso. Entonces esta característica lo que nos va a permitir es que el paciente pueda tolerar la frustración cuando las cosas a veces no salen bien. Otra de las características de esta enfermedad es que es una enfermedad progresiva. Entonces tenemos que tener en cuenta de que hay que tomar medidas para frenar su evolución. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, les vamos a estar contando en algunas de las próximas charlas cómo vamos a hacer para tratar esta enfermedad. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que se trata de una enfermedad que genera otras enfermedades. Por lo tanto, nos tiene que poner en alerta para evitar la aparición de estas otras enfermedades asociadas. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Bueno, las podemos clasificar en las 4M. Son las enfermedades metabólicas. Dentro de ellas está como muy conocida la diabetes, la prediabetes, las dificultades para quedar embarazada, lo que se trata del síndrome ovario poliquístico. Tenemos la segunda M, que serían las enfermedades mecánicas. Dentro de ellas, las enfermedades articulares, la artrosis, la patología de cadera, de rodillas, tan frecuente en estos pacientes con obesidad. Después tenemos la patología mental o también lo que serían las patologías psicológicas, en el aumento de los pacientes con obesidad, de lo que es la ansiedad, la dificultad para conciliar el sueño o la depresión. Y tenemos también, la última M, sería lo medio social, ¿sí? O las repercusiones sociales de esta enfermedad, que llevan también al deterioro de la autoestima y a la dificultad para encontrar trabajo dentro de otras cosas. ¿Cuál es la frecuencia de esta enfermedad en nuestra población? Bueno, sabemos que en Uruguay casi un 70% de la población tiene algún grado de exceso de peso. Eso sería sobrepeso u obesidad. Y que 3 de cada 10 pacientes adultos tiene obesidad. A su vez, sabemos que aquellas personas que están en un rango entre 15 y 24 años, también hay un grado muy elevado de sobrepeso u obesidad, alrededor de 3 de cada 10 tienen exceso de peso. Esto nos preocupa mucho porque estamos viendo cada vez enfermedades que antes eran de adultos en personas más chicas, más jóvenes. Y nuestra población, tanto de adolescentes como de niños, está viviendo hoy por hoy, por ejemplo, enfermedades al hígado, como es la osteotosis hepática, la diabetes y la hipertensión arterial, de manera muy agresiva. Dada nuestra preocupación en este tema y la severidad con la que vemos que va avanzando la enfermedad, es que hemos decidido hacer algunos programas para poder sacar las dudas que ustedes tengan. Así que esperamos sus preguntas y vamos a estar muy contentos de poder responderlas. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Y quien nos informa sobre diabetes y factores de riesgo es la doctora Marcela Hernández. La diabetes es una enfermedad crónica que es no transmisible, se caracteriza por una alteración en una hormona que se llama insulina, que es la que regula el azúcar en la sangre, ya sea porque esta hormona no se genera, no se fabrica en el cuerpo, y ahí hablaríamos de un tipo de diabetes particular, que es la diabetes tipo 1, o porque esta insulina no se gestiona en el cuerpo de manera eficiente, y en este caso hablaríamos de la diabetes tipo 2. Respecto a la diabetes 2, los factores de riesgo son tener antecedentes familiares de alguien con diabetes de este tipo, en lo personal tener sobrepeso, obesidad, hipertensión, colesterol alto, ser sedentario, haber tenido diabetes gestacional previa a la mamá o que haya tenido un hijo de más de 4 kilos, haber tenido una condición que se llama ovario poliquístico, todos estos factores de riesgo que nos pone en la situación de tener que hacer un screening diagnóstico, y este screening además se ha bajado, dado la alta prevalencia, y a edades más tempranas, antes era a partir de los 45 años, y ahora es a partir de los 35 años si no hay factores de riesgo, y si hay factores de riesgo se indica antes el screening, o sea, es glicemia venosa de la vena, no la capilar, porque la manera de hacer diagnóstico es a través de obtener una glicemia por laboratorio. Las conductas que nosotros podemos cambiar tiene que ver con tener un estilo de vida saludable, y dentro de ellos hablamos de tener un sueño reparador, hacer actividad física diaria, un mínimo de 30 minutos, es mejor más, pero un mínimo de 30 minutos, tener hábitos saludables de alimentación, evitar el tabaquismo, y evitar el sobrepeso y la obesidad, entre otros. Una de las preguntas que hemos recibido es si las cicatrices en el cuero cabelludo tienen solución, y quien responde a este interrogante es la doctora Gabriela Novello. Las cicatrices en el cuero cabelludo tienen una solución, que en primer lugar hay que mejorar la calidad de esa cicatriz, muchas veces hay pacientes que tienen cicatrices puntuales, o sea, en una zona a zona, y otros que tienen una secuela, por ejemplo, de una quemadura a nivel del cuero cabelludo, que implica múltiples áreas en el mismo. Entonces acá tenemos que, bueno, obviamente analizar cada caso en particular, y planificar el tratamiento combinado, que muchas veces requiere un tratamiento combinado, para mejorar esta cicatriz. En primer lugar tenemos que saber que esta es una zona pilosa, por lo tanto el objetivo de todo este tratamiento es devolver la pilosidad en esta zona. Lo primero es realizar tratamientos de estimulación y de mejoría de la irrigación de esta cicatriz, en donde se deben realizar tratamientos fundamentalmente con plasma y con plaquetas, mejorando el angiogénesis de esta zona. Una vez que logramos la mejoría, que con dos o tres sesiones de plasma y con plaquetas muchas veces se logra, pasamos a lo que es el tratamiento quirúrgico de microimplante capilar, en donde hemos visto muy buenos resultados en esta zona. Lo que se realiza en las cicatrices es, primero una preparación de la zona con el plasma y con plaquetas, y luego la realización del microimplante capilar con la técnica fue, a nivel de la zona de la secuela con la cicatriz. Una vez que se realizó entonces el microimplante capilar, lo que sugiere y lo que aconsejamos es realizar también sesiones posteriores, o sea, al mes de haberse realizado el microimplante, de tratamientos de estimulación. Seguir con dos plasma y con plaquetas más, distanciado cada 15 días, y luego ir viendo la evolución del paciente. Habitualmente el resultado es muy exitoso, logrando una mejoría de la zona, y reincorporando la pirosidad en esta zona, que mejora desde el punto de vista morfológico y estético el cuero cabelludo. Adorama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099 107 950. La calidad del sueño es de vital importancia. Es por ello que la doctora Sandra Peña nos dice cómo tratar y evitar los trastornos del sueño. Queremos identificar pacientes que tengan trastornos del sueño para que estos puedan ser tratados en forma adecuada y oportuna y evitar este tipo de trastornos. Sabemos que la calidad del sueño y la cantidad son de vital importancia para tener una buena calidad de vida. Un 45% de la población del mundo padece trastornos asociados al sueño, fundamentalmente insomnio y síndrome de amneas e hipoamneas obstructivas del sueño. No implica que una persona que ronca duerme profundamente y tenga un sueño de buena calidad, sino que fragmenta su sueño y esto altera después la vigilia. Durante el día se va a sentir muy cansado, irritable, con mal carácter, le va a traer problemas de sexualidad. Y todas estas dificultades que se va a encontrar por no tener un sueño adecuado, nosotros debemos de tratarlo en forma precoz para evitar complicaciones mayores como es los aspectos vinculados a la salud cardiovascular. Para mejorar la calidad del sueño existen algunas recomendaciones, como es ponerse un horario para dormir y tratar de cumplirlo diariamente, dormir entre 6 y 9 horas en la noche, no concurrir al atardecer a actividades que sean estimulantes, no consumir tampoco café, té, refresco, bebidas cola antes de acostarse, tener una baja intensidad en las tareas hacia el final de la tarde o una actividad más monótona, no tener tantos estímulos lumínicos o auditivos en el dormitorio donde vamos a dormir. Por eso no recomendamos la televisión en el dormitorio, ¿verdad? La temperatura tiene que ser una temperatura entre 18 y 22 grados, ni muy fría ni muy alta, porque eso también nos va a traer alteraciones del sueño. Y la cama es un lugar para dormir, no para trabajar, ni para comer, ni para usar el celular. La consulta debe hacerse a su médico de cabecera y una vez que se identifique que usted tiene algún rasgo patológico vinculado al sueño, dentro de las enfermedades más frecuentes, como dijimos, el insomnio, insomnio de conciliación, la dificultad para dormirme, o el insomnio de mantenimiento, la dificultad para mantenerme dormido. Me despierto 3, 4 de la mañana y no logro seguir durmiendo. Y los trastornos vinculados a la esfera respiratoria, el paciente rocador, el paciente que presenta amneas o hipoamneas. El médico de cabecera va a identificar estas patologías y va a derivar este paciente a un especialista de medicina del sueño. En Galeot siempre piensan en usted y en su bienestar. A partir de ahora y durante 4 semanas, se sorteará una faja de algodón con velcro que es recomendada por los médicos para usar luego de las cirugías abdominales o para las personas alérgicas. Para participar, debe enviar un WhatsApp con la palabra Hablemos Faja al 092 13 3700. Con la palabra Hablemos Faja. Inforesidenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.oy Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Adirama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional, digno y responsable del personal de residenciales asociados. En Galeot siempre nos consienten y nos traen los artículos necesarios para que estemos bellas. Esta vez nos trajeron esta buclera automática que solo en cuestión de segundos ya tenemos el rizo perfecto. Llama ahora al 092 13 3700 pero rápido porque si no te quedas sin tu buclera automática. En Galeot.uy todo lo encontrarás. Y en este espacio de odontología la doctora Laura Sánchez nos habla sobre las nuevas técnicas de extracciones dentales. Como siempre la ciencia y la tecnología odontológica avanzan día a día. En esta oportunidad queríamos presentarle un dispositivo que contamos para hacer las extracciones, las abulsiones dentarias de una manera totalmente atraumática. ¿Qué significa esto? Que no vamos a utilizar los forceps, los aparatos que todos estamos acostumbrados a ver para la extracción, para el sacar tanto una pieza dental o una raíz. En este caso es un aparato que se usa para las extracciones atraumáticas en las cuales vamos a recibir a posterior, futuro inmediato, un implante. La ventaja fundamental de estos dispositivos, primero el confort para el paciente que no va a estar recibiendo las maniobras quirúrgicas para sacar una pieza dental, sino simplemente, como ven, es algo muy sencillo. Lo más importante cuando hacemos una extracción es que cuando extraemos salga únicamente el diente o la raíz dental, pero que el hueso del paciente quede en el paciente. No hacer la extracción y arrastrar un poco de material óseo, porque ese material óseo es fundamental para la futura rehabilitación. Con estas técnicas atraumáticas, además del bienestar y el confort para el paciente, se extrae únicamente el diente, quedando a su alrededor todo el hueso, todo lo que es la tabla alveolar, que es fundamental para la rehabilitación posterior. Queríamos compartir con ustedes esta nueva técnica porque además de lo poco invasivo, realmente tiene muchas ventajas biológicas al dejar en perfecto estado el hueso para rehabilitar a futuro con un implante o para no tener esas grandes reabsorciones óseas que suceden a veces cuando hacemos extracciones, que se viene un poquito de esa tabla vestibular, de ese hueso, que es muy importante mantener en boca. Bueno, como siempre, dándole los últimos avances y los invitamos a conocerlos y poder experimentar una odontología poco invasiva y muy eficaz. Con mucho placer les presento a Nicolás Caballero, colega y comunicador de FM Ideal 90.1 de Santa Lucía, quien a partir de hoy se suma a nuestro equipo. En ambos medios trabajaremos en conjunto para que ustedes estén cada vez más informados y que tengan más herramientas para prevenir enfermedades y cuidar su salud. Ana María y equipo de Hablemos de Salud, muchas gracias por permitirnos esta oportunidad de estar con ustedes en este trabajo sinérgico con tan prestigioso programa. Hoy vamos a hablar de la historia de Benjamín. Benjamín, Benjamín tiene cuatro años, padece parálisis cerebral severa, también hidrocefalia, leucomalacia e hipotonía. Allá por el mes de diciembre, culminando el año 2023, recibimos una llamada contándonos sobre la historia de Benjamín y que necesitaba la ayuda de todos nosotros. El 6 de enero de este 2024 fuimos a su casa, Benjamín vive en Pueblo Nuevo, San José, junto a sus cuatro hermanos y necesitaba la ayuda de todos. Según lo que nos relataba su mamá, Benjamín necesita una silla postural y también una cama reumática para mejorar su calidad de vida. La silla postural es para que él pueda salir a la calle. Inmediatamente, luego de la difusión de la entrevista en 90.1 FM Ideal, recibimos una ola solidaria inmensa de muchas localidades y ciudades de Canelones, de San José y de Florida. El pasado 10 de febrero se llevó a cabo en el Salón Eulogio Falero de Capurro, departamento de San José, un evento benéfico por Benjamín. varios artistas, así también grupos tradicionalistas, motoqueros, entre otros, se hicieron parte de este acto benéfico. A pesar de los contratiempos y las inclemencias del tiempo, todos dijeron presente, todos dijeron, unidos somos más por Benja. Es muy difícil para mí transmitir en palabras lo que se vivió ese día. Lo que sí puedo decirles es que estoy feliz y muy orgullosa de mi gente, de mis raíces, de ustedes que se unieron para colaborar, familias a disfrutar, empresas que donaron sus productos y los artistas que en cada show nos regalaban sonrisas y mucha diversión. El objetivo de esta comisión en formación Unidos Somos Más de Pueblo Nuevo era recaudar fondos para poder comprar la silla postural que Benja necesita y que tiene un elevado costo. De corazón, les agradezco a todos por estar y por ayudar. ¿Y saben por qué? Porque podemos decir meta cumplida. Sí, escuchó bien. Se recaudaron 145.928 pesos que serán volcados a la compra de la silla postural para Benja. Lo único que falta en este momento es que sus papás faciliten las medidas que los médicos han indicado de acuerdo a las necesidades de Benja. Una vez llegue esta información que se solicita, se procederá inmediatamente a la compra de la silla y la entregará la comisión Unidos Somos Más de Pueblo Nuevo a Benja y a su familia. Y es en estos casos que podemos decir la unión hace la fuerza. El amor y la solidaridad mueven montañas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Post-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Pocitos 095-273-538 www.palasatenea.com.oy En Galio.uy de todo vas a encontrar lo que necesitas Ustedes lo piden y Galio se los trae. Llegaron las tan solicitadas fajas silky con ballenas rígidas. Estas fajas, además de comprimir y aplanar tu abdomen, realza y posiciona correctamente tus glúteos con el ajuste perfecto, permitiéndote lucir una figura mucho más estilizada. La faja silky también es recomendada para usar luego de las cirugías de abdomen o en el posparto. Solicítela ahora en www.galiot.uy o llame al 092-13-3700. En galio.uy todo lo encontrarás. Aderama Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarias de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. www.aderama.org.uy Residencial Viltmore Centro de Larga Estadía para las Personas Mayores Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore Santa Lucía Vení a conocernos 4334-9954 097-304-574 El dolor crónico posoperatorio es el tema que aborda hoy nuestro asesor en medicina intervencionista del dolor el doctor Juan Andrés Cabrera. Este dolor es aquel dolor que persiste luego de 3 meses después de la cirugía. También es un dolor que aparece en el área quirúrgica por supuesto junto con esto es un dolor que no estaba previo a la cirugía. Pongamos un ejemplo una señora que se opera de una cirugía plástica en la cara y luego de esos 3 meses pos cirugía le persiste el dolor a nivel facial y evaluamos en esta situación ver si no es por una patología dental. Luego de descartado que no sea una patología dental concluimos que probablemente ese dolor que la paciente le persiste en esos 3 meses sea producido por la cirugía facial a la cual fue sometida. Por otra parte es importante aclarar que la cirugía a pesar de haber sido bien realizada que se cumplió con el cometido que se tenía puede aparecer este dolor porque hay alteraciones de nervios y estructuras y músculos en esa zona que son generadoras del dolor. La presencia del dolor crónico pos operatorio es muy frecuente de todas maneras quiero recalcar que no quiere decir que la cirugía esté mal hecha sino que a pesar de haber realizado un excelente procedimiento quirúrgico se producen alteraciones de músculos tendones y nervios que son generadores del dolor. Así también tenemos situaciones que aumentan la probabilidad de tener este dolor como ser el sexo femenino el sobrepeso el paciente joven el paciente que llega a la cirugía con una gran carga emocional el haber tenido un dolor agudo pos operatorio de difícil tratamiento posterior a la cirugía son todas situaciones que aumentan la probabilidad de tener este dolor. Nosotros los anestesistas durante la cirugía tenemos herramientas para prevenir esta situación como lo es la utilización de la anestesia regional la utilización de la analgesia peridural y en otras situaciones la infusión de ketamina intravenosa. De esta manera trabajando con el cirujano en conjunto aplicando estas técnicas logramos disminuir la probabilidad de tener esta situación de dolor crónico. Asimismo cuando este dolor persiste o sea cuando se transforma en crónico porque dura más de tres meses posteriores a la cirugía es ahí cuando debemos tratarlo y para ello lo que ha demostrado la mejor evidencia la mejor eficacia para lograrlo es el intervencionismo en dolor. Es la colocación de ozono plasma radiofrecuencia viscosoplementación o neurostimulación medular junto con las bombas de infusión intratecal en aquellas situaciones que como dijimos persisten en el tiempo y hacen que el paciente tenga una mala calidad de vida. Mi consejo es que si ustedes tienen un dolor postoperatorio mayor a tres meses es que deben de consultar porque a partir de allí se hará un correcto diagnóstico para realizar un tratamiento eficaz. Ustedes no deben de tener dolor no se deben acostumbrar al dolor y tengan en cuenta que hay soluciones para que usted tenga una mejor calidad de vida. Centro de Salud Palas Atenea 095 273 538 www.palasatenea.com.oy La doctora Verónica Morales nos dice hoy cómo debemos actuar ante una quemadura en un niño. Quemaduras hay de mucho tipo quemaduras van a depender un poquito la gravedad y la intensidad de las mismas de acuerdo al agente térmico que esté actuando a la temperatura del mismo y al tiempo de exposición. Por eso lo más importante en primer lugar si tenemos nuestro niño quemado es retirar en forma inmediata el agente que está causando la misma intentar enfriar la zona que está afectada colocando el mismo debajo del agua fría muchas veces debajo del grifo de agua fría en forma directa y tratar de calmar al niño y ver ahí hacer la consulta al pediatra correspondiente. ¿Qué cosas no deberíamos de hacer? Por ejemplo es demorarnos en retirar el agente térmico demorarnos en retirar muchas veces las ropas del niño que van a seguir actuando en el correr de los minutos colocar la zona que está afectada en declive recordemos que se va a generar una reacción inflamatoria es importante elevar por ejemplo si es la mano del niño elevarla y no utilizar esos remedios caseros que muchas veces vemos ahí que lo único que hacen es complicar la evolución de la quemadura como por ejemplo la aplicación de algún dentífrico o pasta dental a la hora de prevenir que es el objetivo primordial nuestro la prevención la podemos hacer desde nuestra casa con determinados puntos por ejemplo mientras estamos cocinando manipulando objetos calientes evitar que el niño ingrese a la cocina tener la precaución de utilizar en las hornallas las hornallas más posteriores las más alejadas al niño los mangos de las ollas colocarlos retirados hacia la pared cuidado con la puerta de los hornos que están cercanas al piso porque ellos los niños lo abren y pueden usarlos como verdadero peldaño verdaderas escaleras que acceden de esta manera de forma más fácil a las hornallas tener cuidado con los manteles en los niños que están en etapa de gateo o de empezar a caminar muchas veces los toman para agarrarse y pueden derramar el líquido caliente que esté encima de ellos así como también el uso de los enchufes evitarlos protegerlos y todo el tema de la pirotecnia que tendríamos que evitar pero siempre recordar que si nosotros podemos prevenir la quemadura estamos previniendo la secuela más grave de las mismas que es la cicatriz la cicatriz va a variar de acuerdo a la entidad de la quemadura va a ser de diferente tipo si es una quemadura más severa que una quemadura más leve y nosotros vamos a tener le vamos a indicar como cirujanos plásticos cómo es que hay que cuidar esa cicatriz para que sea lo menos notoria posible que pase más desapercibido porque esa cicatriz sí va a acompañar el desarrollo del crecimiento del niño y así hemos llegado al final de este programa les agradecemos su preferencia y compañía y les recordamos que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Gracias! Gracias por ver el video.